Mi pasada, la soledad, por mi calle Y cruzaban en su multitud, sin mirarte Claramente pude ver, que no había tristeza ahí A poco escuché reír, solo vivía y se dejaba vivir Y también la suavidad de un romance Dulcemente en su especie prolongarse Hice mis ojos cerrar y a mis sueños echar a andar Solo dar un paso atrás y seguir con mi viaje En mi máquina del tiempo sin alegría ¡Dalila! Pasar mi vida así en un instante Quieras ver lo de odiar sin importarme Simplemente comprendí que es mejor callado vivir Y seguir mi viaje así sin pensar en hallar tu gran claridad En imaginar el tiempo sin hallar En imaginar el tiempo sin hallar tu gran claridad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Inagir a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias. Así es, la máquina del tiempo que no se detiene en el... Y no vamos a huir como los fugitivos